compitas que creen otra sección recommendation ahí le recomendamos la raca y dos tres accesorios recommendation o recomendación y ahora que compraste el algo o te regalaron qué chau qué chau cómo están buenos días porque estamos en la mañanita pues les voy a hacer su vídeo del que les había prometido de la wasting rack de la rack que le puse al mojave más que ahorita nos vamos a mover el intro va a ser aquí donde tenía pensado ser el vídeo completo esto aquí en la jota en frente a la playa está muy bonito lugar y todo pero hay una señora y echándole este comida a las palomas hay un rilajo de repente pasa alguien ahí con la música y éste y el que segundo es papá y con las gaviotas y bueno y ahorita pasó un señor hablando acá que vieja este fíjate si cerré la puerta y que si cerra el gas y que no sé qué hablando va pasando sus perritos y va este a cotorreando en el teléfono acá como voz micrófono vea ahora pasó una un carro clásico de esos como carcanchitos no se dio de esos ya se imaginan los que conocen ese tipo de carros la el clápsum que usan o sirena no sé qué rollo pero nos vamos a ir a otro lugar para enseñarles el chiquen el ruidazo ahora me siento como me siento como spider-man cuando cuando le pica la araña y empieza a escuchar todo por todos lados ir a un cuervo por allá un carro que prendió así que no vamos a ir a otro lugar más un poquito más relajado es inevitable los sonidos de fuera estamos grabando al aire libre pero nos vemos en 123 o o o o o o o o o Gracias por ver el video. 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 A la otra es, otro amigo también hay unos que usan como para construcción, otro tipo de rieles y él le puso a su mojave esos y también esa era otra opción que no había visto yo. Gracias por ver el video. 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 Las rutas, obviamente no me gustan las rutas, pero me gusta mucho acampar, eso es uno de los que más me gusta, obviamente estar en medio de la nada, hacer tu camping, tu setup, es otra de las cosas que me gustan, entonces de ahí salió que bueno, pues vamos a calarle al overlanding, entonces ahorita también es un cuento nunca acabar, estoy en prueba y error, en cosas que ocupo, que si ocupo, que no, no compro cosas de más, este, el setup que estoy haciendo no trae un carro grande, entonces tengo que acomodarme más o menos a mis cosas, de lo que ocupo, lo que me cabe por lo regular, las rutas que salgo es con mi hijo, muy pocas veces sale mi esposa conmigo, mi hija ya tiene su jeep, tiene que empezar a comprarse sus cosas, su casita de campar, que lo vaya haciendo a su manera, a su gusto, este, obviamente la voy a ir ayudando, ella me pregunta, que onda con esto, que onda con el otro, si lo ocupo o no lo ocupo, entonces son cositas ahí que se van a ir dando, así por lo pronto, me está naciendo más el gusto del overlanding, de ir equipando más el carro, comprando cosas, pero si ahorita estoy aterrizando y no quiero comprar cosas que diga, ay pues para que lo compré, no lo voy a usar, entonces estoy en esa transición ahí, de transición de, de este, comprar realmente lo que voy a destacarle provecho, este, todo ese tipo de cosas, aproximadamente quiero hacer una cocinita atrás, un cajón, como de mi amigo Oscar, que en la cámara, que este, en la GoPro que se perdió, ahí venía, ahí unas cuantas tomas, le había hecho una, un whack around de un amigo con su Subaru, que lo trae bien fregón, este, que también los Subaru se están poniendo de moda, todos los accesorios que le están poniendo, pero bueno, pues, eso ya es otra historia, hay mucho que platicar, hay muchas cosas, este, que quisiera contarles, pero ahí se los cuento, en el siguiente, en el próximo video, de lo poquito que rescate de la baja, pues ya saben, canijos, pongan dedito, pongan, suscribirse, compartan, les agradecería mucho que compartan con sus amigos, sus amistades, gente que pueda aprender, a lo mejor no son 100% 4x4, pero hay cosas que, que subo, que, que les podría interesar, de, de camping, como el refrigerador, mucha gente no conoce, no tiene idea de los refrigeradores, o del, o del Jackery, o del EcoFlow, de las, este, de las plantitas de luz eléctricas, como, o fuente de poder, como les quieran llamar, pues muchas gracias, por suscribirse a mi canal, por ver mis videos, por ponerle like, por estar al pendiente, ahí estamos, para el próximo video, muchas gracias a todos, se los agradece, su amigo, Lalo Loreto, de 4x4Live, ahí nos vemos.